¡Ahí! Hay, ahí, ahí... ¡Ale, ale, ale! ¡Listo! ¡Come, come! ¡Listo! ¡Ale, ale, ale! ¡Chieta! ¡Tú, no, no! ¡Listo! ¿Querén más? ¿O otra cosa? tiene andrés hay que meterle 5.5 a quien profesor le ponga falla vamos ahí, ahí, ahí adelante adelante el balón no se peguen no se peguen los dos tipos no se peguen muy buena carlito muy buena carlito y tocando el balón y ah 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 ¡Vamos, Mateo! ¡Mira, Mateo! ¡Sigue! ¡Brazo! ¡Va a estar 4! ¡Va a estar 4! ¡Vamos! ¡Que meta! ¡Que meta! ¡Que es pa' goleador! ¡Es pa' goleador! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a tocarla! tocando tocando muy buena muy buena tienes que abrirte, tienes que abrirte, no te quedes pegado, espera el pase vamos André metete, metete, metete bueno voy a dar el gol de cabeza, vamos Pángasela, pángala, pángala pero Jaime, 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 Jaimito con calido con calido con calido laerca en la Iglesia yo half, Stroja con calido ¡Jaime, Jaime! ¡Buena, Carito! ¡Buena! ¡Buen trabajo, Carlos! ¡Bien, Carito! ¡Bien! ¡Vamos, Cala, son todos! ¡Pisos! 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 ¡Ey, tira, ve, pero no me descuento desde aquel lado! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Ey! ¡Vamos, Tisito! ¡Vamos con todas! ¡Vamos! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Eli! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Doti! ¡Venga, Morocho! ¡Julián y a Morocho! ¡Julián y a Morocho! ¡Vaya calentando! ¡Pichardo! ¡Muchas, Rihanna y a Morocho! ¡F meinano! ¡Vaya calentando! ¡Vaya calentando! ¡Vaya calentando! ¡Ahí! 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 ¡Vaya calentando! ¡06! ¡Vaya calentando! ¡Vaya calentando! ¡De Vaya calentando! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos, Joan! ¡Mahatra, André! Ahí se regala. ¡Sigue! 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 ¡Sigue por ahí! ¡Sigue! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Apúrame! ¡Hey, Jaime! ¡Duro! ¡Ajá! ¡No arrodíllate! ¡Jaime! ¿Qué? ¡Hey! ¡Es acostado! ¡Termite es acostado! Andres, 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 más atrás, más atrás. Andres, más atrás. ¿Qué te va a pasar? Edwin, Edwin, Edwin. ¡Cómate la colina! ¡Fudo! ¡Cómala, cómala! ¡Este! ¡Sigue! ¡Chique! ¡Presión! ¡Ojo, métete! ¡Pregúntelo! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Abre! ¡Eso, ábrela! ¡Buena, Tiso! ¡Buena, buena! ¡Poque! ¡Poque, toque, toque! ¡Arriba! 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 ¡Buen balón! ¡Portel! ¡Ey! ¡Ay, me apalón! ¡Ay, me apalón! ¡Ay, me apalón! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Que pase el cartero! ¡Moroyo, entra! ¡Moroyo! No, allá en Nacional. Yo te llevo ahorita y no te preocupe por eso. Esa es la bola, esa es la bola. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Un poquito más atrás, Andrés! ¡Un poquito más atrás, Andrés! ¡Corre, José! ¡Corre, José! ¡Eso! ¡Ven, José! ¡Ven, José! ¡Corre! ¡Ven, José! ¡Ven! ¡Ven, José! ¡Ven, José! ¡Ven, José! ¡Ven! ¡Descansa, Pedro! ¡Descansa, Pedro! ¡Pedro, descansa! Descansa, que jugamos la salida. ¡Richard! 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 ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Dele candela! ¡Vaya, Richard! ¡Quieres un gol, Richard! ¡José! Encimamos de una vez, Richard. Encimamos de una vez. ¡Vamos por el gol, Richard! ¡José! 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 ¡Ey, Jorge! Encimamos de una vez. Encimamos de una vez. ¡Así, Cruz! ¡Ahora, avisa, 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 avisa! ¡Así, Cruz! ¡Corre, José, corre! ¡Así, Cruz! ¡Toca! ¡Vamos, Richard! ¡Llévala! 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 ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Busca la bola! ¡Eso! ¡Así, Cruz! ¡Saca, André! ¡Saca, André! ¡Saca, André! ¡José! ¡Aquí, ven! ¡José! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Ya! 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 ¡Para! ¡A ese! ¡Ya! ¡A ese! ¡Sécate! ¡Está, tu aquí! ¡Ven! ¡Esa! ¡Digo ahí! ¡Oío! ¡Tadquilo! ¡Cateando! ¡Está suerte, Richard! ¡Para adelante, Richard! ¡Para adelante por la… ¡Míchar, allá adelante, mijo! ¡Que te la ponga! ¡Muchas, Richard! ¡Hay caladarrillas, Richard! ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos, piso! Esa es, Pinzo, buena Esquina, esquina, esquina Jaime, cobra, Jaime Llega, Johan, llega ahí a la cabeza Llega, llega Arriba Sin falta, sin falta Corre, José, corre Pídalo, pídalo, éstrale Vamos, Rinchas Atrás, atrás Vamos, Jaime, ese gol, Jaime José Atravesaño, Jaime Atravesaño, Jaime Vamos, Jaime, vamos, Jaime Venga, José José ¡Bien, bien! Buenas, Jaime ¿Dónde está usted? Ahí lo cogen, lo cogen ahí Vamos, Julián, vamos, Julián Sin falta Bueno, 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 está bien, está bien Arriba, arriba Vamos, Rinchas Vamos, Rinchas Vamos, Rinchas Quivo Alba, aguanta ¿Van ganando 3 a 0? 4 a 0, vamos ganando 4 a 0, si, ya clasificamos para la semifinal, clasificamos para la semifinal, vamos tocando, tocando, chingue Richard, corre Richard, sube Richard, sube Richard, sube Richard, no porque tengo que llevar a un palaita ya al nacional que va a jugar también, que yo tengo adoptado, no se preocupe yo me la llevo por el nacional, para listo, ¡Gonazo! 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 Buenas, 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 mi hermano, buenas, buenas. Mira, cámara aquí para el doctor. Tocando, tocando, tocando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Álvaro! ¡Agárrala! ¡Guau! ¡Vamos! Es que esto, ojalá que es buena, no jodas. Pero eso, porque estaba como desmotivado, marechá. ¡Vamos! 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 ¡No jodanla, pero donde la peines se le va a entrar! Abre, Aimito, abre a este lado. ¡Con calma, con calma! ¡Eso, ahora sí! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡No jodas! Richard se tira mucho, Richard está viendo mucha televisión Muy buena Jorge, muy buena Buena Jorge, está bien Jorge, está bien Jorge Dale aquí un pantallazo, estos pelados a cada uno Pide yuja, pídela Toca la yuja, agarra la yuja, no va a ser muy larga ¿Dentro del área amarilla? Sí, convencido El grado más fuerte Al que sea le ganamos, no joda Muy buena, muy buena yuja Ganamos en la tarde Tocando Álvaro Está bien Llega Richard Pega Llega Álvaro Bajame un poquito Saque, saque, que no pase ahí con la mitad No se pegue Llega con ganas Llega con ganas Vamos Jorge, vamos 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 a buscarla Ahí Julián, ahí Julián, ahí Julián, Julián, ahí Julián, que me la pusieron Esto pasa podría Vamos Vamos Richard, entra, Richard Llega Richard Llega Richard Llega Richard Llega Richard Llega Richard Busca la Richard Sin tirarte, sin tirarte, Richard Sin tirarte ¡Falta, falta! Richard se tira mucho Duro Buena Buena, buena, buena ¿Qué quieres que se tira mucho? Sí o no Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez La misma, otra vez Rápido Jueguenle Rápido Rápido José 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 de frente Dale Rápido 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 Muy buena, Julián Esa Cambiala, cambiala Cambiala ¡Venga, Jueguenle! ¡Venga! Regresa, regresa No importa, Julián, regresa, regresa el niño, el niño, el niño, llámenlo eso eso Mateo, saca más duro, duro por atrás duro, viste eso, eso vale, córrele, córrele córrele, córrele, córrele sube, sube, sube sube, sube, sube sube, sube, sube otra vez no lo tengo, ya se lo voy a buscar es que se vea apagadito se vea apagadito ya le dieron, ya le dieron vamos portero, vamos portero vamos buena 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 saludos Gracias.